Siempre ha sido gordito y de buen diente, tímido, introvertido, de pocos amigos y de pocas palabras. Desde pequeño, prefería quedarse en el salón de clases durante el recreo antes de salir a jugar con la mayoría. En 2001, Israel entró a la preparatoria. Esta vez fue en el turno vespertino. Ya para entonces era un chico alto, robusto y de pocos amigos. Ahí fue donde se enamoró por primera vez. Una niña le llenó el ojo y le robó el corazón, pero nunca se lo dijo. Pero, esos kilitos de más y ese carácter introvertido jugaron en su contra. Siguiendo el camino de sus tres hermanos mayores, aplicó para lo normal de Ayotzinapa y se quedó. Ya sabía que las novatadas para los alumnos de primer año eran duras, pero en el estado de Guerrero no hay opciones. Solo quedaba agachar la mirada y aguantar. Ayotzinapa parece más un internado que un centro de estudios, pero le ofrecía educación, un lugar donde vivir, comida segura y, sobre todo, una alberca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!